Las tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con Teresa Viejo. El hombre es muy sensible. La función de ser hombre en la relación sentimental amorosa es estresante, es dura, es difícil. Palabras a medianoche, los sábados en La Siete, de Castilla y León Televisión.